Marvin Martínez, miembro de la Comisión Anticorrupción de la Alcaldía de Managua, afirma que tras dos reformas al presupuesto de la Alcaldía, los 58 millones de dólares que fueron aprobados en el 2018 para ejecutarse en el 2019 en la rehabilitación del Parque Las Piedrecitas desaparecieron de dicho presupuesto. Hemos recibido denuncias de pobladores del distrito número 2, donde se ubica el Parque Las Piedrecitas, diciendo que el parque se ha convertido en un basurero y un nido de ladrones, que llegan ahí jóvenes a hacer sus necesidades y a utilizar el parque como una zona olvidada. Realmente tienen razón, en el plan de inversión anual se había contemplado ampliar el parque, darle una fachada mejor, orientar cada uno de los sitios para que la recreación sea agradable a los pobladores, pero recuerden que todavía en el 2019 la recaudación disminuyó, entonces la Alcaldía de Managua, en sesión solemne, se hizo una reforma al presupuesto. Hubieron dos reformas en el 2019 y ahí desaparecieron los 58 millones que la población está diciendo que estaban aprobados en el 2019 y tienen toda la razón. La gente se siente inconforme por la creación de un nuevo monumento, que es la Campana de la Paz, que no tiene ningún sentido para ello, porque para la población del distrito 2 es más beneficioso el Parque Las Piedrecitas porque se llegan a recrear en familia. Entonces lo que nosotros le decimos a la población, que ya esos 58 millones no están dentro del presupuesto, porque fueron quitados en dos reformas que hubieron en el 2019. Martínez afirma que no hay una voluntad de las autoridades en solucionar la situación. La problemática se está dando, que se ha convertido en un basurero, pero eso es una responsabilidad de todos. La Alcaldía de Managua debería de solucionarlo, pero en estos momentos no hay una voluntad política para que el Parque Las Piedrecitas, ícono de Managua, vuelva a surgir y darle esa recreación a los pobladores del distrito 2 que lo están demandando. Recordar que la rebelión del 2018 causó estragos en la recaudación de impuestos en el 2019 y aún no nos hemos recuperado como alcaldía, no se ha recuperado porque vino otra crisis, que es la pandemia que estamos viviendo y no habíamos salido de la crisis sociopolítica que estábamos sumergidos desde el 2018, donde se crearon más desempleo, donde la recaudación bajó y donde las obras de programas y proyectos contempladas en el plan de inversión no se ajustaron a la realidad. Noticias 12, Darlen Tellez.